Ayer borracho me dio pa' llamarte Le di a los muchachos que yo estuve mal Pero me desperté y me respondiste Y ahora yo no sé lo que voy a contestar Porque yo no siento lo mismo que sentí ayer Es que a mí me dio pa' ti después de beber Y es que, baby, aunque te quiera ver Mami, no se va a poder y por eso aprendí Para olvidarme de todos los recuerdos que yo tengo de ti Ya yo no quiero verte Ya borré las fotos, los videos y los TikTok Yo siempre ando con mi blog Ayer va dentro de la C-Dlog Extrañándose todo tic-toc Y por eso aprendí Para olvidarme de todos los recuerdos que yo tengo de ti Ya yo no quiero verte Ya borré las fotos, los videos y los TikTok Yo siempre ando con mi blog Ayer va dentro de la C-Dlog Extrañándose todo tic-toc Y por eso entendí Que entre nosotros ya nada es lo mismo Más que tu amor pudo, más tu egoísmo No quiero saber más de ti Aunque me sientas en el abismo Por eso es que siempre pienso en ti Cuando escriben un ritmo Nada más quiero contigo Cuando yo bebo Genesis Me da pa' verte Quiero verte desnuda en GC Que cojones que antes te decía Princesis Pero otra baby quiere tu lugar Yo la complace Con ella todo risa No existen las discusiones No pone pero no pone instrucciones Sin forzar Se pone solita en las posiciones Pa' que yo le dé sin compasiones Con ella todo risa No existen ya las discusiones No pone pero no pone instrucciones Sin forzar Se pone solita en las posiciones Pa' que yo le dé como se supone Y por eso te... Para olvidarme de todos los recuerdos Que yo tengo de ti Ya yo no quiero verte Ella borre las fotos, los videos y los tiktok Yo siempre ando con mi... Block Hay el bae dentro de la ciktok Extrañando ese totito Y por eso prendí Ay, group Yone Yone Rayteo, baby Volcánico Rayteo, baby Rayteo, baby Rayteo, baby Rayteo, baby Rayteo, baby Rayteo, baby Rayteo, baby